Con 11 minutos y 26 grados centígrados, pues el día de hoy le mandamos un gran abrazo a todos nuestros amigos albañiles que se la han visto también difíciles en este tema de la pandemia, sin embargo, están de manteles largos, están celebrando el Día de la Santa Cruz y cómo se la pasaron, qué actividades se realizaron, pues Saúl Garza estuvo con ellos y nuestros compañeros estuvieron también conviviendo en esta gran fecha. Vestida con papel de color y diferentes adornos, es señal de los festejos que los trabajadores de la construcción, o también conocidos como albañiles, conmemoran este 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, en Saltillo, sin descuidar el trabajo, pero siempre bajo la protección del madero. Como parte de la tradición, los trabajadores de la construcción acostumbran colocar dichas cruces en sus lugares de trabajo para bendecir la obra y pedir por que nunca falte la salud y el trabajo. Marcelino Juárez inició con el oficio de albañil cuando apenas tenía 15 años de edad, actualmente tiene 53 años y ha sido gracias a ese trabajo que con esfuerzo y dedicación ha logrado sacar adelante a sus tres hijos y su esposa. Y una está estudiando idiomas, la grande, esa tiene 19 años, la chiquilla pues va en la prepa, ahí en Ramos, de Ramos Arismo. Y el chavalito pues apenas va para el kinder, la chispita va para el kinder. Hay veces que ganas más y así hay altas y bajas y tiene uno que buscar el dinero para la familia. Los ingenieros sin título, con conocimiento de lógica y matemáticas, pueden llegar a ganar desde 2.500 pesos para los chalanes hasta 4.000 pesos semanales para los maestros, con turnos de ocho horas de lunes a viernes, sábado de mediodía y con descanso los domingos, en un trabajo en el que las caídas, los machucones y cortaduras están a la orden del día. Pedro Rojas Peña también es maestro albañil. Él recuerda que sus inicios en el oficio de la construcción datan de hace 14 años, mismos en los que ha ido aprendiendo y perfeccionando técnicas que lo han llevado a ser hoy en día encargado de obras. Empezar en nada y hacer una construcción ya terminada significa mucho, porque ya ven, por ejemplo, un terminado y dicen, ¿a poco eso hicieron? Hay veces que sí, un poco pesado, hay veces que está más tranquilo, pero sí, es como todo. Yo creo que en vaciados y, por ejemplo, como en esta parte, sí es más pesado, pero pues ya cuando una vez ya sobrepasas los cimientos, pues ya es más tranquilo. De acuerdo con la popular tradición, este día de fiesta los patrones de las obras en cimentación deben ofrecer la comida a los trabajadores, pues de lo contrario, una maldición de derrumbe puede caer sobre ellas. Con imágenes y edición de Ricardo Valdés, informo para Telezócalo, Saúl Garza.